Leyenda y realidad de una espía La espía de la espía eso no será necesario a Matajari le encantaban los álbumes de fotos en más de 10 años coleccionó docenas de fotografías suyas que nunca habían sido publicadas estos álbumes se salvaron milagrosamente después de su muerte ahora son mostrados por primera vez la información de su caso está registrada en el expediente del ejército de la investigación preliminar para el juicio Matajari compareció ante el capitán Bouchardot 17 veces y a través de los interrogatorios nos cuenta la historia de lo que sucedió Madame Selle es acusada con cargos de espionaje ¿es culpable o inocente? Capitán Bouchardot juro a usted que nunca fui espía soy inocente soy holandesa ¿podría hablarnos de su pasado? nací y viví en Leeuwarden hasta los 12 años para mi padre era una orquídea entre botones de oro su padre Adam Selle estaba entre los 10 hombres más adinerados de la ciudad de Leeuwarden que para entonces contaba con unos 30.000 habitantes así que su familia era muy rica tenía mucho dinero y una gran casa él vendía sombreros y gorros entre otras cosas pero obtuvo su fortuna gracias a las especulaciones en las negociaciones petroleras en el lejano oriente y las indias orientales holandesas también especuló en el mercado de valores pero fue tanta la especulación que perdió todo el dinero y luego abandonó a su familia se fue solo a Amsterdam y la Haya dejando a su familia en Leeuwarden luego se divorciaron oficialmente y unos meses después la madre de Mata Hari enfermó y murió en mayo de 1891 creo que es muy difícil imaginar lo devastadoras que estas tragedias habrán sido para una chica de 14 años Margarita no solo había perdido a su madre a la que estaba muy unida sino también a su padre, a su familia y además había perdido su posición social sin duda su futuro debía parecerle muy sombrío cuando mi madre murió mi padre volvió a casarse y me envió un internado de señoritas en Leiden estuve en este instituto hasta los 17 años el director de ese instituto la sedujo a ella o a lo mejor ella lo sedujo a él ella fue expulsada y luego huyó el hecho es que ocurrió algo que sin duda habría de manchar su reputación este hombre era la autoridad y pudo haberse aprovechado de esta chica que era extremadamente vulnerable otro factor que también fue muy significante para lo que sería la historia de Margarita fue el hecho de darse cuenta de que tendría que ingeniárselas para poder vivir valerse por sí misma y entonces sin duda descubrió que era una mujer muy atractiva al final probablemente no tenía muy buenas opciones para un buen y respetable matrimonio así que empezó a buscar en los diarios hasta que un día encontró un anuncio de un tal coronel Rudolph MacLeod de las Indias Orientales que estaba de permiso y buscaba una esposa Margarita conoció al que sería su esposo coronel Rudolph MacLeod en el Museo Rix que era un lugar algo burgués y las cartas que intercambiaron en esa época dan la impresión de que hubo una especie de atracción instantánea entre ellos su futuro esposo casi le doblaba la edad era un hombre mayor una figura paternal que probablemente era muy importante para ella era alguien que representaba estabilidad que representaba autoridad y un buen futuro para ella a raíz de la proposición de matrimonio debió pensar que era una vía de escape porque el hombre tenía planes de regresar a las Indias y quizás ella creyó que era una escapatoria también influyó la combinación de un bonito uniforme y el hecho de que era un hombre realmente apuesto Margarita era sexualmente muy precoz y muy segura de sí misma escribía en una forma muy coqueta Johnny que era como un apodo que usaba ella para él usó el fondo por encima de la rodilla o por debajo de la rodilla también hay una referencia muy explícita al hecho de que planeaban tener relaciones sexuales antes de casarse me preguntas si quiero hacer algo atrevido bien Johnny ¿por qué no? si en apenas una semana seré tu esposa qué suerte que ambos seamos tan apasionados entonces él dijo caramba qué muchacha tan bonita ella lo sorprendió esa era la historia que mi madre nos contaba con mucha frecuencia me casé con Rudolf McLeod el 11 de julio cuando nació nuestro hijo Norman me llevó con él a las indias orientales holandesas nos quedamos en el centro de Java en el campo Willem I por varios meses luego mi esposo fue transferido a Malang allí nació nuestra hija a quien llamábamos Non después fue enviado a Medan en la costa oriental de Sumatra un mes después de nuestra llegada murió nuestro hijo de tres años cuando la esposa de un nativo intentara envenenarnos a todos hay varias versiones de lo sucedido pero mi versión mejor dicho la de mi madre es que la criada que por supuesto cuidaba a los niños fue la responsable directa de aquella tragedia es decir mi padre en parte se lo esperaba porque ella dejaba todo en manos de la criada no se ocupaba personalmente de nada en la casa y además porque él había encarcelado al esposo de la criada por hacer algo prohibido entonces el marido de la criada la obligó a eliminar a los hijos del mayor para vengarse y lo hizo poniendo veneno en la comida el envenenamiento era algo común en las colonias una forma indonesia de matar a la gente este es Norman esta es una foto que mi padre llamaba el niño pequeño mi padre estaba devastado le escribió una carta a su hermana que yo todavía conservo donde dice que le había sucedido lo peor que le puede pasar a un hombre y que ya no veía la forma de seguir adelante él adoraba al niño seguramente tenía un gran sentimiento de culpa que probablemente se acentuaba con los reproches de su esposo que le decía debías estar pendiente del bebé has podido evitar esta terrible tragedia de modo que ese horrible hecho la perturbaría por el resto de su vida cuando los McLeod volvieron a Holanda la separación era inminente habían empezado a odiarse el uno al otro existía un rencor terrible entre ellos era solo cuestión de quién se iría primero inicialmente Margarita se llevó a su hija None y trató de establecerse pero esto solo funcionaría mientras McLeod participara en los arreglos lo que ocurrió por un periodo de tiempo muy corto hay algo a lo que nunca renunciaría a mi hija ella es lo único que me da fuerzas para vivir es la única alegría que tengo si bajo estas circunstancias la apartan de mi lado nada más me quedará en la vida Margarita trató de construir una vida para ella y su hija y simplemente no funcionó Anchila así que decidió irse a París dígame madame ¿por qué se mudó a París después de divorciarse? mi querido capitán lo hice porque creía que París era la ciudad a la que iban todas las esposas en París se convierte en otra persona y creo que probablemente ese haya sido el momento en que empieza a inventar a Matajari la bailarina de Indonesia la mujer sin pasado una mujer sin aquel terrible sentimiento de culpa responsabilidad y dolor soñaba con bailar la danza nativa de las indias integrando mis vivencias empecé en el Museo Guimé bajo el nombre de Matajari que en malayo significa ojo del alba e inmediatamente comenzó mi carrera conservamos conservamos entre los papeles de la biblioteca una invitación a esa memorable fiesta de marzo de 1905 en la que se indica que la señora McLeod ejecutaría tres danzas la invocación a Shiva la princesa y la flor mágica y también unas danzas guerreras en honor a Subramanía que era uno de los dioses guerreros de Holanda entre cuyos símbolos se encuentra una pica y en las fotografías de la época se puede ver a Matajari con una pose guerrera y una pica en la mano derecha también se indica que al final de la sesión Matajari haría una demostración de marionetas javanesas sin duda causó un gran impacto y en ese momento ella era la gran atracción para los parisienses casi todas las noches bailaba en salones privados y ganaba mil francos por noche la singularidad de Matajari radica en el hecho de que ella realmente inventó el personaje de la bailarina hindú personaje considerado parte de un espectáculo de variedades hasta comienzos de los años 30 ahora bien ¿quién es la bailarina hindú? es un artista de talento coreográfico más o menos confirmado que se inventa un seudónimo exótico que se inventa una historia de vida procedente esencialmente de la mistificación nací en Java en medio de la vegetación tropical desde pequeña me enseñaron el verdadero significado de estas danzas que son parte de un culto de una religión solo los que nacen y crecen allá llegan a comprender su significado religioso estoy convencido de que ella empezó a creer en sus propias mentiras en las cosas que le había dicho a la prensa y que la prensa publicaba y la convencía de que todo lo que decía era cierto vivía en un mundo de fantasías aunque matajari bailaba como representante de las danzas javanesas no se inspiraba en estas completamente pues es evidente que ella no realizaba los movimientos característicos de tales danzas como los de las piernas la posición de las rodillas y sobre todo el lenguaje de las manos dado que no sabía bailar matajari utilizaba unos movimientos extremadamente lentos y de algún modo simulaba estar en trance como si la danza invadiera su cuerpo le daba a sus danzas cierto hieratismo cierta lentitud un aspecto en el que conjugaba exotismo y erotismo y erotismo madame sed ¿podría continuar con su testimonio? en febrero de 1906 actué en la ópera en monte carlo allí me convertí en la amante del teniente alfred kuypert me llevó a vivir a berlín y viajamos mucho gracias a su gran fortuna en enero de 1907 bailé en viena y él me acompañó me encantan los oficiales siempre me han gustado preferiría ser la amante de un oficial pobre que de un banquero rico mi mayor placer es poder ir a la cama con ellos sin pensar en el dinero también me gusta probar con distintas nacionalidades la familia de alfred kuypert insistía en que él me dejara amenazaban con tomar acción legal y finalmente me abandonó y me dejó 300.000 marcos regresé a parís donde el banquero ruso me hizo su amante con él vivía todo dar obtuve una gran casa de campo en parís en neuji calle winter número 11 y una mansión y una mansión en turín llamada la doré usted misma ha dicho que es una mujer internacional y que poco antes de la guerra había tenido relaciones íntimas con tres oficiales alemanes el hecho de que haya tenido relaciones íntimas con ciertas personas no implica que tenga que ver con el espionaje ciertamente como bailarina profesional me relacioné con personas en berlín sin ninguno de los motivos sospechosos que usted supone además como iba a saber que entonces habría una guerra en junio de 1914 estaba en berlín preparándome para un contrato de seis meses que había firmado con el teatro metropol luego se declaró la guerra y la policía trataba muy mal a los extranjeros el presidente del banco me dijo que como yo había vivido diez años en francia se me consideraba francesa y no quiso devolverme mi dinero ni mis joyas tuve que irme de berlín sin un centavo cuando llegué a mi país me sentía muy avergonzada no tenía dinero pero contaba con un viejo amor en la haya el coronel varón van der kapele que era casado y muy rico recurrí a él y me instaló en la haya en un cómodo departamento sigue siendo mi amante mi estadía en la haya fue muy triste algunos de mis amigos especialmente el doctor que me ayudó a traer a mi hija al mundo trataron de que me reuniera con ella no la había visto en seis años pero todo esfuerzo fue inútil pues mi hija se negaba a verme me sentía muy sola la última actuación de matahari como bailarina fue en la haya pero no tuvo la recepción que esperaba añoraba el tipo de vida que había tenido en París así que tomó la inconveniente decisión de regresar a la capital francesa pero la ciudad a la que llegó matahari era distinta a la París que ella imaginaba había una guerra y una mujer como matahari que era conocida cortesana ya no tenía un lugar en la sociedad francesa de hecho su situación era peor la consideraban sospechosa matahari era considerada sospechosa era vigilada muy de cerca desde que llegó a París y se instaló en el gran hotel Plaza de la Ópera en junio de 1916 París 4 de agosto de 1916 la vigilancia de la mujer apellido McLeod fue retomada esta mañana a las 8 y 30 salió de su habitación a eso de las 10 y tuvo una larga charla con dos oficiales en el Winter Garden después del almuerzo se reunió con un oficial de identidad desconocida dos detectives la seguían día y noche controlaban toda su correspondencia y escuchaban sus conversaciones telefónicas París 5 de agosto McLeod salió del hotel a las 10 am acompañada del oficial ruso mencionado ayer y que fue identificado como Demaslov Vadim de 21 años capitán del ejército ruso nacido en Odessa proveniente de La Pan conocí un oficial ruso capitán Vadim de Maslov nos hicimos amantes y fue un gran amor para ambos estos detectives redactaban un informe de vigilancia que era entregado al capitán Ladou que era el jefe del contraespionaje francés París 6 de agosto se nos informó que McLeod pensaba ir a Vitel por un remedio trató de obtener un permiso especial para entrar al área ocupada por el ejército en ese entonces quería ir a Vitel me notificaron que fuera el número 282 del boulevard Saint-Germain me recibió muy cordialmente un caballero vestido de civil el capitán Ladou me dijo si ama a Francia estará dispuesta a prestarnos importantes servicios ha pensado en ello yo le dije si y no lo haría nunca lo había considerado usted ha de ser muy cara eso definitivamente estamos en el 282 del boulevard Saint-Germain sede del contraespionaje francés fue aquí donde el capitán Ladou hizo su proposición a Matahari quien se tomó dos semanas antes de aceptar los informes de vigilancia si lo confirman Vitel 2 de septiembre de 1916 la señora McLeod a quien seguimos hasta Vitel llegó al lugar el primero de septiembre a las 4.30 pm fue al gran hotel donde está hospedada Vitel 3 de septiembre en octubre de 1916 durante todo el día McLeod solo salió del hotel para tomar las aguas y para dar un pequeño paseo por el parque en el camino habló con tres oficiales subimos que se pasó el día esperando a alguien en efecto el capitán Vadim de Maslov el oficial ruso que había pasado varios días con McLeod en París llegó en el tren de las 3.30 a las 5.30 los vimos besándose cerca de la ventana de la habitación de McLeod a las 6 en punto fueron a pasear del brazo por el parque el capitán de Maslov llevaba un parche en el ojo izquierdo que no tenía cuando lo vimos la primera vez en la ventana a las 7 pm regresaron para cenar y no volvimos a verlos Vadim estaba gravemente herido porque había sido porque había sido gaseado y perdió la vista del ojo izquierdo una noche me preguntó si me casaría con él le respondí que sí y comencé a pensar mi futuro estaba totalmente arreglado le pediré al capitán Ladoux suficiente dinero como para no tener que serle un fiel a Vadim al regresar a París hablaré con Ladoux le diré esto es lo que pienso hacer iré a Bruselas con mis mejores trajes y frecuentaré el alto mando alemán por eso quiero un millón de francos pero me pagará solo después de confirmar el valor de mi información el proyecto de un gran plan de espionaje en Bruselas parecía una fantasía Ladoux lo aceptó al igual que el pago que exigía Matajari un millón de francos una suma enorme para la época para ir de París a Bélgica ocupada por los alemanes esta es la frontera de Francia pasando por Holanda Ladoux dejó que Matajari escogiera entre dos caminos un camino corto pasando por Suiza y Alemania y un camino muy largo que pasa por España decidí viajar a Bélgica por la ruta sur vía España abordé la Holanda que zarpó desde Vigo y seis días después llegué a Falmouth nada especial ocurrió durante la travesía pero ese camino largo pasaba por la mancha donde los ingleses desviaron el buque para inspeccionarlo en Falmouth unos policías y soldados abordaron el barco me sacaron del barco y me enviaron a la jefatura central de la policía londinense me habían confundido con la espía alemana Clara Benetix finalmente me liberaron pero me prohibieron regresar a Holanda tuve que volver a España donde había empezado mi viaje en Madrid me registré en el Hotel Ritz inmediatamente le escribí al Capitán Ladú para notificarle lo que me había pasado en Inglaterra luego decidí actuar tomé el directorio diplomático del hotel y busqué la embajada alemana averigüé que el agregado militar era el mayor Arnold Kalle residido en Vía Castellana número 23 ese mismo día le escribí al siguiente día fui a verlo esa noche le escribí al Capitán Ladú espero sus instrucciones puedo hacer lo que me plazca con Kalle quien ocupa una alta posición en la embajada alemana desde su primer encuentro con el agregado militar alemán Matajari logró seducirlo y le sacó algunas informaciones que ella consideraba importantes pero que realmente ya eran del conocimiento de los franceses dos días después el lunes 11 de diciembre se encontró por casualidad con el agregado militar francés el coronel Danvigne quien se enamoró perdidamente de ella el coronel Danvigne le pidió a Matajari que consiguiera informaciones valiosas con el mayor alemán pero este comenzó a desconfiar y se negó a responder a las preguntas de la bailarina decidió investigar la vida de Matajari y así descubrió todas sus artimañas el castigo por su traición se iniciaría el miércoles 13 de diciembre el mayor envió a Berlín una serie de radiotelegramas esos mensajes fueron enviados por el agregado militar desde Madrid a Berlín y nuestro centro escucha de la Torre Eiffel logró interferirlos fueron descifrados por nuestro servicio de contraespionaje es probable que haya utilizado a drede un código que pudiese ser descifrado mi abuelo estaba convencido de que los alemanes no sabían que nosotros conocíamos su código no había ninguna razón para pensar que los telegramas no fuesen verdaderos en esos radiotelegramas el mayor y el mayor Kale habla de Matajari como la agente H21 que le había dado informaciones supuestamente muy completas y así el contraespionaje francés pudo detener a una supuesta y gran espía alemana los alemanes los alemanes entregaron a Matajari a los franceses eso fue extremadamente torpe desde el punto de vista político ya que los franceses necesitaban precisamente en ese momento demostrar que luchaban contra los traidores y los espías entonces ¿por qué los alemanes nos entregaron una espía? es algo que no entiendo naturalmente eso nos favoreció pero hay algo en la mente de los alemanes que me inquieta un poco al regresar a París fue vigilada durante seis semanas pero sin resultado alguno el juez de instrucción Bouchardón ordenó que la arrestaran el 13 de febrero de 1917 la señora Selma Margarita conocida como Matajari hospedada en el palacio Licio de religión protestante un metro setenta y cinco de estatura con la facultad de leer y escribir es acusada de espionaje y complicidad con el enemigo al intentar ayudarlos en sus operaciones entre finales de 1916 y principios de 1917 Francia enfrentó una grave crisis las tropas no eran eficientes la moral había bajado y las sublevaciones se multiplicaban en la guerra los civiles aspiraban la paz era absolutamente necesario elevar la moral del pueblo y probar que los franceses eran completamente capaces de contrarrestar las operaciones del espionaje alemán en ese momento cae el caso Matajari que representaba un verdadero bien para el ministerio de la guerra matajari fue encarcelada en Sanlazar en una celda individual como todas las detenidas no disfrutaba de ningún tipo de privilegios estaba aislada del mundo exterior y para comunicarse debía hablar con su abogado o el capitán Bouchardon el impacto me ha alterado tanto que ya no soy yo misma creo que estoy enloqueciendo le suplico que no me deje encerrada en esta celda un día más es terrible mantener a una mujer como yo aislada bajo semejantes condiciones no puede imaginar como son las condiciones de vida en Sanlazar la soledad la inmundicia y la degradación el capitán Bouchardon era el oficial acusador es decir el juez de instrucción oficial se encargaba de interrogar a los testigos y a Matajari y de examinar las evidencias también era el responsable de la vida de Matajari hasta el día del juicio el capitán Bouchardon no quería mejorar sus condiciones de detención con el fin de desesperarla y obligarla a dar nombres de espías extranjeros me siento muy débil para levantarme anoche escupí sangre grité con terror pero nadie me escuchó tengan piedad de mí escribía mucho escribía dos veces al día al capitán Bouchardon básicamente para quejarse de sus condiciones de vida declarar su inocencia y también para pedir su libertad provisional se lo ruego capitán porque me llevan a la desesperación en una celda donde enloquezco puede amenazarme hacerme sufrir pero no puedo decirle lo que no sé por favor basta respetablemente ser matajari a pesar de las espantosas condiciones de vida matajari no desmayó no dijo nada con respecto a los alemanes esto obligó al juez Bouchardon a recurrir a la única prueba con la que contaba a saber el telegrama del agregado militar alemán madame tenemos evidencias que demuestran que ha jugado el más osado juego con los servicios de espionaje enemigos usted es la agente H21 y trabaja para la oficina central de información de colonia pretendía aceptar la oferta del capitán Ladoux y viajar a Bélgica en su nombre en el mes de diciembre de 1917 1916 recibió en París la suma de 5.000 francos desde Alemania y finalmente le suministró a los alemanes información detallada relacionada con diversos puntos de importancia política diplomática y militar la persona de la que Kale habla en sus telegramas es usted he decidido decir la verdad si hasta ahora no lo había confesado es porque estaba avergonzada en octubre de 1915 estaba en mi casa en la Haya era tarde y mi criada Ana ya dormía alguien llamó a la puerta y fue a ver de quien se trataba frente a mi estaba el señor Kramer el cónsul alemán en Amsterdam que había escrito para anunciar su visita pero sin decirme por qué deseaba verme él sabía que había pedido un pasaporte para ir a Francia me dijo sé que irá a Francia podría hacer algo por mí conseguir cualquier información que sea de nuestro interés si acepta le pagaré 20 mil francos estamos grabando su confesión pero a quien le servía bajo tales condiciones a quien traicionó a Francia o a Alemania nunca cumplí con la encomienda de Kramer de seguro me asignaron un número H21 pero nunca me consideré una empleada de los alemanes nunca llevé a cabo ningún acto de espionaje en contra de Francia no causé la muerte de ninguno de sus soldados mi abuelo no tenía ninguna duda con respecto a su culpabilidad yo diría que para el momento del juicio él estaba seguro de que ella le había dado a los alemanes información extremadamente importante esos telegramas fueron descifrados por los franceses sabían muy bien que las informaciones que Matajari le había dado al mayor Kale eran absolutamente insignificantes y carentes de importancia en materia de espionaje es el hecho de espiar lo que se paga con la pena capital no depende de la importancia de la información que se da el juicio se desarrollará a puerta cerrada debido a la necesidad de guardar el secreto militar ya que Francia está en guerra es la señora Sela Margarita Hertrid también conocida como Matajari culpable de haber entrado al puesto militar de París en diciembre de 1915 con el fin de obtener información para Alemania una nación enemiga en Holanda es la misma mujer culpable de haberle entregado al cónsul alemán Kramer documentos o información que ponían en peligro la seguridad de posiciones militares en Madrid diciembre de 1916 es la misma persona culpable de haberle comunicado al agregado militar alemán Kale ciertas informaciones para ayudarlos en la guerra el juez militar respondió sí a las ocho preguntas que se hicieron debido a la situación de la época y a la forma en que fueron informados o desinformados solo podían condenarla a muerte por unanimidad en consecuencia de lo cual el consulado por unanimidad condena a Sel Margarita Hertrud a muerte la acusada también deberá pagar costos legales al estado hoy todo se derrumba a mi alrededor todos me han dado la espalda hasta el hombre por quien habría dado mi vida nunca hubiese imaginado que los humanos pudieran ser tan cobardes pero si lo son estoy sola yo misma me defenderé y si tengo que caer lo haré con una sonrisa de profundo desprecio matahari fue ejecutada pero como nadie reclamó el cuerpo en París empezaron a correr los rumores de que matahari se había salvado que había aparecido un hombre en un corcel blanco justo a tiempo para salvarla o que escapó porque al quitarse el abrigo y mostrar su hermoso cuerpo deslumbró tanto a los soldados que fallaron al disparar ah si esa historia la oí de mi mamá con todos sus detalles él estaba sentado atrás en un banco en el jardín y se enteró por el diario que la habían fusilado se quedó atónito no porque fuera ella sino porque según sus valores éticos a una mujer no se le pone frente a un pelotón matahari matahari realmente es un icono femenino del siglo XX es un símbolo sexual muy poderoso y como es universalmente reconocida después de todo es la mujer fatal permanece en una especie de imaginación ficticia y ahora cada vez que surge otro caso de una mujer una agente de inteligencia siempre se le compara con matahari y esa es la mujer es una mujer que se le compara Ella fue al colegio agrario en La Haya y cuando se graduó todo estaba listo para ir a las Indias. Los boletos estaban reservados, todo estaba preparado para salir y la fecha estaba fijada. Incluso el día antes, mi madre se fue a la ciudad a arreglar un vestido amarillo y por la noche le cosió los adornos al vestido y luego se fueron a acostar. A la mañana siguiente, mi madre fue a despertarla y yacía muerta en la cama. Murió mientras dormía. No tendía ningún rastro de haber sufrido en su paso a la otra vida. Simplemente falleció y eso sí fue algo que mi padre no pudo soportar. Además de todo, la había perdido a ella. Fue un hecho terrible para él. Fue demasiado. Por ello no hay ningún nombre de la familia en la lápida porque mi padre no quiso que nadie viniera a visitar la tumba. La Haya y la que lo estaba a visitar la vida. Máquilla en tríste strepteos Holt her spierle kleer te fal Die éste van de Bayaderen Lebes in glorië roos En behege militairen Via gaúas bernon hoos Doet de eerste vrotkrieg woorde En París bedriege lei Helt ruchtharte gloede Van her wilde nachten wei In een zaal met Britsen tonnen Habbeja harfezen zet Via wierlijke spionnen Má daari wist het net Ene tichtoes zijn het Lazare